Donde nací, así que espero darle un momento a todas las personas, acérquense sin miedos Así que vengan nomás a disfrutar de este evento Donde hay ecología, donde hay asentadores Donde está su café ecológico Para que vengan a pasar el frío Así que vengan nomás, sin miedo Y bueno, que no se diga más Que comience el show ¿Cierto? Vamos, gracias Dice así Música maestro Esta canción yo sé que les va a gustar Porque habla de este día Habla de los días Habla de que el cielo Resplandece A nuestro alrededor ¿No funciona? Tenemos problemas técnicos, me dicen por el infierno Esperen un momentito, comerciales Mucha energía de Goku Levanten sus manos por favor, ayúdennos en esta situación Y ahora sí, ahora sí estamos Había que prenderla nomás Sí, mira Esa es la solución Ya le echala ¡Ale, échala, échala! ¡Ale, échala, échala! ¡Van a quemar una micro! Ahí está ¿La conocen, cierto? ¡Sí! Como dice, canto Para sonreír Dice El cielo resplandece Como si un volcán hiciera una erosión Derripe un gran glaciar Podra ver de cerca Un gran dracón ¿Cómo dice? ¡Shalá, échala! No importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré ¡Shalá, échala! ¡Shalá, échala! ¡Shalá, échala! ¡Echala! ¡Echala! Mi frente, mi corazón ¡Shalá, échala! ¡Sonreiré El día de hoy! Ya saben Para ser feliz Para sonreír Es una decisión Así que ¡Seamos felices! ¡Muchas gracias! ¡El cielo resplandece A nuestro alrededor! ¡Ese olvide! Bueno, siguiendo con los valores